Música Hola bros, bienvenido aquí a un nuevo video en DaoBCBits Aléjense de mis maricones de mierda Hoy día vamos a hacer un unboxing de nuestro dojo Pero aparte de eso vamos a decir algunas cosas importantes Que es lo que vamos a hacer en el dojo Osea en nuestro canal y todo eso Ya cabros, saluden Hola Hola que tal Como estan? Ya el pato nos puede saludar porque no esta en Skype pero nos va a hacer compañía asi por mientras Ya, aqui el Roberto nos va a explicar las cosas nuevas que han salido durante el Las nuevas actualizaciones que salieron en el juego ¿Dónde esta? Deja entrevistarte si esta web en entrevista mierda Ok, muy bien Hola que tal chicos me presento soy Rv, aqui jeep en Warframe Y les voy a decir que Ahora el Necroz tiene una Por asi decirlo doble sindana Que es ese que te sirve para mostrar? Que era la sindana propia de el Que tiene un espacio aparte en el equipamiento de armadura y cosas asi Y tiene la sindana original por asi decirle que seria la que uno colocaba antes Por ejemplo aqui tengo la espalda Claro, yo tengo la Sintana Eka de Prisma Y tengo la mortos que es la de Negros Ahi la pueden ver, estan las dos Y bueno aparte de eso Y bueno aparte de eso Aqui el Rv tambien nos va a contar otras cosas mas que salieron en el juego En la ultima actualizacion Aqui esta Aparte de que ahora se le pueden cambiar los colores dentro de la nave Que es weón Sale wii tuculeao Acaparador culeao Fue un ito en esa mierda Ya veras Ya veras Llevamos Ya que esta Después tengo P.V.P.P Que tambien agregaron dos Nuevos modos de pvp Que creo que es uno verso uno Y No, todos contra uno Es todos contra todos Es todos contra todos, y la otra son... Hay 1v1 Es todos contra todos, y el otro es el de 4v4 Pero no es Cephalon Capture esta otra Es como aniquilación ¿Había 1v1? Yo lo vi Es todos contra todos No, yo vi 1v1 Y a ver aquí el florito de mesa que he estado dando jugo todo el rato Para poder salir en cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que gracias fue Se nos fue el florero de mesa ¿Para qué más? Y el Roberto esta girando Lo pide ¿Dónde está? Ahí viene Oye ven para acá mierda Están nebulizado Oiga, oiga, si se dan unas palabras para Mega Para Mega No, yo soy famoso Oye SQP, SQP con Chotumare Ya ven para acá Oye, da la cara Ya, pues da la cara mierda Oye, da la cara y le vengo especial a las balas Oye, oye, yo soy peculiado Oye, oye Ya, oye, ya, ya, ya Pero quédate quieto vos mierda si eres un estrellista Ah, ya, ya, ya Voy a caballero Venga a comerme el micrófono caballero Pongámonos a meditar aquí Voy a caballero, ya, ya Ya, déjame pensar a ver Ya, pues Roberto No te lo comas ahí Es un koala Ahora no, culiao Estamos enfrente de las cámaras, wean Ahora no Más rato Más rato Después, después Ya, díganos entonces caballero ¿Qué fue lo último que salió? Estoy pensando Puta, culiao, no tenemos todo el día para ti, wean Eh... Salió una actualización de la acta táctica de Nefangio Con Alath-B mutalítico Muy bien Son como puras invasiones culiadas Y le dan un premio de un arma culiadas Pero era Alath-B mutalítico Si, po, era Alath-B mutalítico Pero lo bueno es que se equivocaron Eso dije, wean Si, po, pero lo bueno es que se equivocaron y dijeron otra cosa Tujeron Alath-B, nada más, cachai Y dejaron de falta al mutalítico, pero era Alath-B mutalítico Ya, y la otra wea que no dejaron Porque supone que este es un evento de armas retro, po, wean Si, po, veo un evento como de armas que salieron hace harto tiempo Exacto Y la están tirando de nuevo Si, exacto Para cuáles son Cuáles son El tratamiento de... Pero quedate quieto, po, wean Tener Panjo con... Con Alath-B mutalítico Están la opción de obtener la... De... Dera... No, por eso Y la Karak Puto La Karak Great Y la Dera... La Dera Ñe, que no me acuerdo el nombre Pero... Aquí en un lado, en la esquina de acá En la esquina superior derecha Van a ver las armas que van a salir En una fotito ¿Ya? Entonces esperen unos minutitos Y ahí van a salir Y ahí salieron Ya, la cuestión es que... Esas serían las nuevas armas que salieron por el... Evento de alerta táctica Que en este... Que en el fondo sería como... Un enfrentamiento entre... Dos enemigos Que sería... El viejo Alath-B O sea, que no es tan viejo porque es el mutalítico Y... Nef Anjo, que es un conchitumare nuevo que salió Que se las cree... De enemigo Ya Pero el Nef Anjo no era como el trader, wean O sea, el que... Es uno que venía como a... A tradear cosas... No el trader en sí, pero... No, no... No me acuerdo No me acuerdo Pero esa es la wea Ya... Bueno, lo otro es que... Aparte de esa información que salió ahora sobre el juego Eh... También... Vamos a darle información sobre el canal De las cosas nuevas que vamos a hacer Ya... Oye, wean, wean Te he impacto, wean Oye, wean Que culiao Oye, ay Oye, ae Oye, también quiero... Hágame un espacio, wean Yo también quiero Oma... Oh, está bueno, Juan. Está bueno, Juan. Está bueno. Es más o menos, Juan, que es el Ash, llega el Charum, ¿no, Julio? Oye, Pato, besame el putito. Ya, oye. Es que ese Juan se está quemando, po, Juan. Sí, Juan. Ya, bueno. Lo otro, lo que queríamos explicarles eran cosas nuevas que vamos a hacer durante el canal. Ya. Vamos a sacar una lista de reproducción completa con toda la, lo que sería la... Las misiones para subir de rango, ¿ya? Cállate, loto culea. Ya, entonces sería la misión para, las misiones para subir de rango, ya vamos a hacer una lista de reproducción hasta donde podamos, no olvidan mucho porque va a ser hasta donde podamos nomás con las misiones, cosa que los noobs y lo bueno es que no sepan cómo hacer las misiones puedan ver en nuestras listas de reproducción y guiarse, en el fondo son como video guías de puro huevo y puro salsa. Ya, lo otro es que... ¿Qué vamos a hacer? Video guías, vos cállate, güey, ni grada nomás. Ya, la cuestión es que aparte de eso también vamos a hacer de así, por decirlo así, yo y el Wit nos vamos a comprometer a... Por lo menos yo, no sé si el Wit, a... Nos vamos a comprometer a... A terminar nuestras... Las series que estamos haciendo. Yo la DMC, ahora el Wit no sé si quiera terminar la... No sé cuánto será su nivel de importancia al público para poder terminar su... Su... La serie de bullying que había hecho, pero... Va a depender todder. Y de que tan... De que tan parado tenga la raja el buen para poder hacer... Y... Bueno, también le tenemos una... También le tenemos una serie nueva de capítulos que va a ser una sorpresa que va a tener que ver con Minecraft. Bueno, van a ser dos. Pero... Es algo en lo que estamos trabajando. Y... Espero que les guste porque le hemos hecho mucho esfuerzo y le hemos dado mucho cariño a esa weá para que ustedes la puedan disfrutar. Así que eso. Y eso serían las cosas nuevas que vamos a hacer para... El canal de aquí en adelante a unas cuantas semanas más. Eh... Recuerden que vamos a subir videos todos los fines de semana. Eso va a ser de entre viernes y domingo. Va a depender de... De... Eh... Ese es nuestro fin de semana. Desde el... Desde el viernes, desde la... Desde las... Dos de la noche del jueves... Hasta... Hasta el... Hasta el lunes, weá. Ese es nuestro fin de semana. Hasta el domingo. Y ese va a ser el fin de semana exacto. Hasta el lunes. Hasta el lunes, hasta el lunes. Y ese va a ser el fin de semana en los cuales vamos a poder subir videos, ya. Porque igual la U nos quita demasiado tiempo y digamos que... Sí, por la U. Al Roberto lo tienen... Lo tienen amarrado de la tula pa... Pa que pase cuarto, así que por eso... Sí, cabrón. Por eso estamos con eso. Bueno, y el pato... El pato la chupa, ¿cachai? Está... Mierda. Jeje. La cuestión es que... Eso sería, ya. Eh... Esperen, así son nuestras... Nuevas cosas que vamos a hacer, eh. Y las nuevas series y actualizaciones que vamos a hacer. Para la escala. Cuento el doyo, bueno. Bueno, eso. Ahora vamos a ver el doyo, ya. Está en sí, en la sala de expo Neo, ya. Ya. Nos costó caleta hacer la cabra, así que no sé qué ejen por lo fea. Aquí está. Jajaja. Somos... 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 Piensen que somos nosotros no más. Algún tiempo fuimos un poquito más, pero ahora somos nosotros. Somos seis con cuea. Con el pibe y el ween... Y hemos hecho toda esta cuea, así de gigante. Muerto el mapa, ween. Sí, sí, eso estoy haciendo. Con el pipe... Con el pipe también hemos hecho algunas cueas. Y el ween ahora está para la cagada porque resulta que aquí en Valpo hicieron... Salieron las bandas de instrumental a tocar por el 21 de mayo y digamos que el ween no puede sacar el auto y no se puede volver a su casa. Así que ahora está atrapado. Jajaja. Así que eso, po. Todos somos pibes. Jajaja. Perfecto. Bueno, la wea es que si pueden ver... Este es el mapa. Este es, si no me equivoco, el primer piso. Bueno, de hecho es el segundo. Pero es el piso en el que más interactúa en el dojo. ¿Ya? Sí, vamos al pato, ween. Trencito. Trencito, ya. Sí, vamos al pato. Puta. Jajaja. Pero el pato no se queda quieto, ween. Esa es la gracia, ween. Ya. Bien, se le ha hecho que hayamos tinta, ween. Ya, vamos al dojo. O sea, a las otras partes del dojo. AL DOJO. Jajaja. Ya, esta sería otra de las cerdas que tenemos hechas. La decoración está hecha por mí. Jajaja. Aquí solamente tenemos, por decirlo así, el... Vamos a la corra, ween. Chupalo culiao. La wea es que aquí tenemos el... El laboratorio para lo que serían los infectados del laboratorio, si no me equivoco. ¿Cómo se llama esta wea? Esta wea se llama... Laboratorio infectado. Ya, punto. Laboratorio infectado. Ya, y en esta wea... Eh... Podemos conseguir lo que serían las armas creadas con el ADN de los infectados. Tenemos, por ejemplo, aquí. Tenemos la... ¿Cómo se llama esta? Tenemos la... Tenemos la fake research. Eh... Tenemos la... Tenemos todo lo que se está ahí. Tenemos muchas armas que son, en el fondo, están hechas a base de lo que serían los infectados. No va a grabar el mensaje JDP porque ya caché lo que pusimos. ¿Qué cosa? Por aquí tenemos el sal... El... El... El pasillo que va a la... A lo que sería la... El chumito. Por aquí tenemos lo que sería la sala de obstáculos. Que si pueden ver... Para todos los doyos. Eh... Exacto. Que si pueden ver... Puta, se huyó esta mierda. No puedo ver la lista. Algo mismo. Bueno, no tenemos mejor... Eh... Por decirlo así, no tenemos... Ningún puntaje hecho porque estas cosas actualizan. Entonces... Toda la semana. Claro, toda la semana. Entonces lo que sería puntaje de doyo no sirve. Aquí se... Uy, no caro de estos monrele de Cigarón. Bueno, también. Quedó hecha la wea ahí y ni ni ni. Acá tenemos lo que sería el... La sala de combate. Por decirlo así. Este es el PvP que se encuentra en el doyo. Ya aquí ustedes pueden probar las nuevas habilidades y probar Warframe nuevo dependiendo de lo que quieran hacer. Y probar armas. En el fondo es solamente... Esto es... Solamente es para... PvP. Pero PvP es lo que serían los weones que están dentro del... Dojo y la gente que tú invites. Go, 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 go. Por acá, por acá. Por acá, go, go, go. Solo perro, weón. Perro culiao, weón. Pero aquí una hora de arte que yo hice reacción. Ya, aquí... Qué chucha, weón. Me viene un rito. Jajaja. Una wea. Qué chito, weón. Qué acabas de hacer. Bueno, la cuestión es que por aquí... Tenemos el... Lo que sería... Aguita verde. El laboratorio de Ñe, porque tampoco me acuerdo el nombre. ¿Cuál es? Este es el laboratorio Oroki, ¿ya? No, sí. Aquí es donde se investigan los relays. No, aquí es relays, weón. Los rails solar. No me sé. Ah, eso. Los rails solar. Ya. Aquí también se pueden administrar las alianzas. Cuando tú tienes una alianza, por decirlo así, los doyos se unen. Así que esta wea se abre como una compuerta y tú te puedes venir al otro doyo, al otro weona. De la otra... De la otra mierda. De la otra mierda. Cállate vos, weón. Y resulta que aquí... Aquí tú puedes configurar lo que serían la... Los semas, por decirlo así, que son los rails solar. Ya. Aquí uno puede dar todo lo que tenga que... Te veo en caos, man. Te echo mucho. Con la... Cállate. Con lo que serían los rails. Y aquí está el pato. Dando jugo, como siempre. Nico concharumare. Chau 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 chau. Andate culiao. Ya, que más. Esa fue la puerta del pato. Sí, esa fue la puerta del pato. Que amor. Deberías mostrar los teleporter nomás. Sí, sí, sí. En la parte que tienen teleporter. ¿En qué parte...? No. No. ¿Quién fue la weonao? El pato. El pato de mierda. Se corta. Sí. Nos vemos en un rato. Ah, no. Me tiró migración. Sí, sí. Me tiró migración a la weonao. Ya, la cuestión es que... No me acuerdo en qué situación precisamente ha salido, pero... En una de las antepenúltimas teorizaciones creo que era, se tuvieron los teleporter. Los cuales te dan la facilidad de tener que ir a todas las salas sin tener que darte la paja de caminar como lo estoy haciendo yo ahora. No puede ser loco. No puede ser loco. No puede ser loco. No puede ser loco. Ya, aquí tenemos la otra sala. Lo especial de esta sala es que aparte de tener la gran mayoría de concentración de laboratorios, en este caso sería el laboratorio Corpus, que sería el de energía si no me equivoco. Y el laboratorio químico que está aquí al lado, que es el laboratorio de los greener, como pueden ver aquí. También tenemos el laboratorio con tecnología, lo cual sería de los Tino, ya. La tecnología de nuestro Warframe, que es esta wea pequeña que está aquí, que es como la wea más chanta que hay. Pero que también se puede... ¿Es de los Warframes, por favor? Sí. Bueno, así se crea, así que no es nuestra culpa. Sí. La cuestión es que aquí uno puede ir farmeando colores para ir pintando el rollo. Ya aquí nosotros tenemos desde hace como un año el San Jello, que todavía no lo terminamos, porque tiene como 800.000 de pigmentos que te piden. Bueno, la cuestión es que... Bueno, la cuestión es que... Lo especial de esta sala, que a nosotros nos interesa y nos gusta Caleta, es que tenemos nuestro propio... Nuestro propio sitio de oración, por decirlo así. Y nosotros aquí les animo a rezar al señor perrito, que está aquí. Tortuga, el señor Tortuga. Estamos acá, Red. Estamos acá. Y aquí el Roberto le dejó como el año pasado una ofrenda que el señor Tortuga todavía no lo iba a pasar de ahí. Y bueno, eso. Eso sería lo que sería, por decirlo así, nuestro sitio de oración. Aquí de repente si vienen a culiar los buenos a pelar. Detrás de la roquita, detrás de la roca. Detrás de la roquita y detrás del Buda siempre hacen lo mismo. Ya, Roberto, vamos para acá, vamos para acá. No hay más respeto con la Tortuga. Pues si el Roberto le está sacando la Tortuga. La cabeza de la Tortuga le está sacando el Roberto. Ya, la cuestión es que... A parte de eso está en la sala del Wit, porque si pueden ver esta verde completa. Como este weón. Es verdecita. Es verdecita. Es verdecita. Es verdecita. Es verdecita. Es verdecita. Bueno, aparte de eso, tenemos el segundo piso del dojo. Que en el segundo piso, de hecho, no sirve de nada. Si lo piensan bien, no sirve de nada. Porque la única guay que tenemos... Mira, lo único que hacemos con el dojo es gastar recursos. Nada más. Exacto. Aquí no hay nada. Pero lo tenemos... Por lo menos, lo tenemos tornado. Es aquí. Tenemos un lugar donde venir a dar judo. Como ahora, por ejemplo. Ahora, la cuestión es que en el segundo piso... Puta, me perdí. Ya. Aquí está. En el segundo piso... Si se da la paja, como lo estoy haciendo yo, de subir a pie. Espere un poco. Uh, no marajos. Es un teleporter, weón. Tengo las manos como si estuviera en la primaria, weón. Si, weón. Ya, la cuestión es que aquí, en el segundo piso... Eh... Tenemos la... La parte principal. No es principal. De hecho, hay buena mierda. Si, buena mierda. Esta weón no tiene nada. Lo más interesante de este piso... Es esta sala. Y aparte de esta sala, el observatorio. Que en el observatorio... Eh... Uno puede... Ver lo que sería... Observar. Observar el... El espacio. Lo que sería la galaxia, si. Claro. A parte de aquí, el Roberto y el Will se vienen a comer de repente cuando no estamos jugando. Pero eso... Es que es tan bonito que nos excita un poquito. Pero eso es un detalle, no? Esa es otra historia. Mira, de hecho... De hecho, con la nueva actualización ahora se pueden ver nuestros logos aquí en las banderas del... Del observatorio. Cosa que antes no se podía porque antes se veían las banderas de la... De la alianza. Del otro. Del otro. Pero como nosotros somos... ¿En serio? Yo no la... Yo no la ve, eh. O puta la weón. Pero la cuestión es que... Como nosotros somos feroes del alón y no hemos hecho parte de ninguna alianza porque con Cuega somos 6 weón, eh. Es que aparte... Peneas. Peneas. Lo que le gusta al Roberto. La cuestión es esa. Allá arriba, allá arriba. ¿Qué? ¿Qué weón? No sé weón. Acá, acá, acá. Pero bueno, eso sería más que nada nuestro dojo. Espero que les guste. Si quieren unirse a nuestro clan, eh. En la descripción del video vamos a dejar el... El link del... El formulario. El formulario. El formulario. Vamos a dejar el link de la página de Facebook. No, esa es la inscripción. Tienen que colocar su cuenta bancaria y la clave. Exacto. No, la inscripción. No, la inscripción. No, la inscripción. Pero bueno, también le vamos a dejar la... La página de Facebook. La página de Facebook. ¡Cállate mierda! Es regalitos. Ah, verdad, no hemos mostrado esa parte. Bueno, la cuestión es que si se quieren unir al dojo, eh, vamos a dejar nuestra página de Facebook. Y de lo que sería nuestro canal. Y ahí ustedes van a poder dejarse en el que nosotros nos vamos a agregar, ¿ya? La cuestión es que... Solamente de rango 5 barrio. Exacto. La cuestión es que, aparte de eso, también hubo un tiempo en que cuando estuvimos en fiesta navideña el año pasado, eh, dieron unos, por decirlo así, adornos especiales. Limitados. Lo que pueden ver acá. Y la cuestión es que esta sería nuestra sala de navidad. La hermosa sala de navidad. Decimos exclusivamente para esto, wey. Sí, de hecho, para nada más. Aunque, ¿sabes qué wey? Ahora que tenemos colores diferentes, ¿podrías cambiar estos colores? Bueno, algo más navideño. Ponte tú rojo con verde, por ejemplo. Verde, todo verde, así, todo verde. Sí, y rojo, pues, wey. No solo... No, verde, no, verde. Ah, el conchito amarillo va a poner la sala... O rojo con... Rojo con azul, porque el azul igual es como bien... Rojo con azul y verde. No. Verde, amarillo y rojo. No. No. Porque el amarillo tampoco, pues, a ver, espérate. Podemos cambiar los colores. No, pero ahora no, pues, wey. Puta del wey. El reloj está cambiando, ¿cierto? Y ahora de ilumina, ¿no? Cambia los colores. El reloj no está haciendo nada, ¿no? Está parado. Puta del conchito amarillo. Ya lo cambiaron. Evo, wey. Puta de las wey. No, wey. No wey. No wey. No wey. Ni mucho menos en el microfono lo voy a echar aperto. ¿Ah? Aquí tenemos a Frosty el muñeco. Na, 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 na. Ya. Eh... Bueno, eso sería nuestro huyo. Y... Espero que les guste. Y como les dije anteriormente, vamos a dejar los links en... En la descripción del video. Para que se puedan unir. Y... Bueno, eso pues. Nos vemos en el próximo capítulo. Más que nada, esto era un video informativo. Y... Eso pues. Y pidanse cabros. nos vemos en la próxima